La historia de este hombre rico que siempre hacía banquetes Y un mendigo llamado Lázaro y hacía a la entrada de su casa ¿Está un mendigo o no? Sí ¿Está comiendo o no está comiendo? ¿El mendigo también está comiendo? Sí No, no está comiendo Y un mendigo llamado Lázaro y hacía a la entrada de su casa Cubierto de caras y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa de rico Y hasta los pelos se han... Arturo, amigo, ¿a dónde se dirigen? Hola, Carlos, buenos días Vamos a la iglesia, a misa ¿Qué querido? ¿El tiempo es tiempo para usted? Nada de perder tiempo Como católico tengo muchas responsabilidades Te confisto en mi viejo ¿Y ustedes dónde se dirigen? Yo, a trabajar Mi meta es llegar a ser rico y nunca tiene que pedirle la mitad Le doy un consejo a todos Guarda su dinero para usted y de sus hijos Miren esto y después mirar la riqueza Vamos En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos Había un hombre rico que vestía de fúrpura Y baqueteaba espléndidamente cada día Y un pobre llamado Lázaro le hacía en la entrada de su casa cubierto de llagas Haciándose llenarse con las sobras que caían de la mesa de rico Y hasta a los perros se les acercaban a la mel de las llagas Sucedió pues que murió el pobre y los ángeles se lo llevaron al seno de Abraham También murió el rico y lo enterraron Estaba en el lugar de castigo y de tormento Y levantó sus ojos y miró a Abraham y a Lázaro junto a él Venga Siéntense Y pongan atención ¡Gracias! 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 Padre Abraham, Padre Abraham, manda a Lázaro que en agua se moje la punta de sus dedos Y me refresque la lengua porque no aguanto la tormenta de las llamas Hijo mío, tú en vida recibiste muchos bienes y no los compartiste con los demás En cambio, Lázaro, Lázaro recibió muchos males Por eso él ahora recibe el consuelo, mientras que tú recibes castigo y tormento Además, no puedo hacer eso que me pides, pues entre ustedes y nosotros hay un gran abismo Que nos impide llegar de aquí para allá o de allá para acá Entonces, Padre Abraham, manda a Lázaro a mi casa, pues allá me quedan cinco hermanos Y no quiero que sufran este tormento Llegan a ustedes y a los profetas, que los escuchen a ellos No, Padre Abraham, no, Padre Abraham Manda a un muerto y así se le atentirán Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no entenderán aunque necesite a un muerto Fuerte esto el lugar de tormentos Yo no quisiera estar en el lugar del rico apulón Lo que voy a explicar Es decir, por otra parte, no le llamas rico a un rico malvado Sino un rico como tantos otros Y este rico no se ha cansado de haberlo probado a Lázaro Ni lo ha explotado Tampoco se ha negado tan en el mundo Lo dice el amanguillo que simplemente no vio a Lázaro ¿Y qué? ¿Era cielo ese rico? No, el rico no ve al pobre Un proverbio dice Si quieres hacerte invisible, hazte pobre Al pobre nadie lo mira Nadie se explica en él Puedo pasar la vida entera a generar a los pobres El que no haya visto al pobre esta vida No lo mirará a la otra El que no haya tratado, amado a los pobres de este mundo Tampoco lo encontrarán de más allá ¿Y cómo está eso? Mira, amiga, la distancia que ya hemos puesto Entre el pobre y nosotros Es la misma que hemos establecido Entre Dios y nosotros Porque el reino de Dios es para el pobre Y el que se aparta del pobre Se aparta de Dios Así es, por eso los ricos se condenan por su propia culpa Se trata de un pecado de misión Y es tan común en el rico Tan común en el frío Este es el pecado de misión Tenía tiempo para saber alimentarlos Pecados No había pensado en eso El mensaje principal del vampiro Se dirige principalmente a los ricos Es para sacarlo de su neguera De su inconsciencia Porque los ricos Se están preparando por ver terrible en esta vida Tan aislada Tan separada de los demás Su falta de fe es tan grande Que habrá la firma Ni siquiera es capaz de cambiarlos La aparición de un muerto Reflexiona, Carlos Y es la razón Vamos, mujer Acompañemos a Arturo de Sofía Vamos, mujer Seré otro Este ha sido el Evangelio XXVI Domingo del tiempo ordinario ¿Quién vive? Cristo Que viva Cristo Rey Que viva ¡Gracias! 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 Gracias.